Hola, siempre que nos dirigimos a la zona de trabajo, llevaremos la motosierra con el sable hacia atrás y con la funda puesta para que en caso de caída nunca podamos caer encima de la cadena afilada provocándonos algún tipo de daño. La maniobra de arranque de una motosierra puede hacerse en frío o en caliente. Sin embargo, independientemente del caso en el que nos encontremos, el primer paso será el de activar el freno de cadena. Para el arranque en frío, tras activar el freno de cadena, seguiremos los siguientes pasos. En algunos modelos debemos comenzar por pulsar el mando del descompresor. Tras ello, pasaremos a accionar el estrangulador. Podemos encontrarnos en el mercado motosierras con dos botones diferentes para los dispositivos de encendido y apagado y estrangulador de aire. En todo caso, se actuará del mismo modo. Primero, se acciona el starter y el botón de encendido pasará a la posición de Ohm. Si nuestra motosierra está equipada con una bomba de combustible o de purga de aire, tendremos que oprimir la burbuja unas cuantas veces hasta que el combustible esté visible. Llegados a este punto, podemos elegir la postura de arranque que nos venga mejor, atendiendo a la cilindrada y peso de la misma. Podremos colocar la motosierra en el suelo para el primer arranque en frío o bien entre las piernas. Para arrancar la motosierra desde el suelo, introduciremos la punta del pie derecho en la empuñadura trasera y sujetaremos firmemente la empuñadura delantera con la mano izquierda. Para arrancar con la motosierra entre las piernas, la colocaremos entre los muslos, justo por encima de las rodillas, sujetando con firmeza la empuñadura delante con la mano izquierda. Una vez colocados en la posición idone, tiraremos del cordón de arranque con la mano derecha. Repetiremos hasta que el motor haga una explosión. Tras la explosión, empujamos el estrangulador y volvemos a tirar del cordón hasta que la motosierra arranque de manera definitiva. De esta manera, solo nos queda acelerar con un toque de gatillo para permitir que el motor funcione al ralentí y, en último lugar, liberar el freno de cadena. Para efectuar el arranque con el motor en caliente, los pasos a seguir son los mismos, obviando los referentes a la manipulación del estrangulador, que no serán necesarios. Sin embargo, si pese a todo resulta complicado efectuar el arranque, podemos utilizar la función de semiaceleración, tirando al máximo del estrangulador y volviéndolo a empujar hacia adentro. Aunque sea una práctica común, nunca, nunca debemos encender la motosierra al aire, pues además de peligroso por el poco control que se tiene sobre la máquina, produce lesiones en la zona lumbar al motosierrista.